¡Hola, hola! Hoy vamos a preparar una receta de albóndigas con tomate. Será una receta bastante rápida. Para alinear la carne necesitaremos, obviamente, la carne picada y luego perejil, ajo en polvo y sal. Los siguientes ingredientes serán tomate triturado y una bolsita de verduras congeladas, de las que más te gusten. En esta ocasión serán verduras congeladas porque así será una receta mucho más rápida de hacer. Y queda fantástica. He de deciros que yo la carne picada la aliño el día anterior y la dejo en la nevera hasta el día siguiente. Cuando todas las albóndigas ya estén pasadas por la sartén y estén cocinadas, las reservamos en un plato aparte. Entonces será momento de añadir en esa sartén la verdura. La iremos cocinando poco a poco. Y una vez que estén en su punto, solo nos quedará agregar las albóndigas que teníamos reservadas. Dejamos cocinar unos minutitos más para que todo se integre. Y luego será el momento de añadir el tomate triturado. Añadiremos también un poquito de agua, pero muy poquita. Dejamos que se vaya cocinando, de vez en cuando vamos removiendo y todo se vaya integrando. Esta receta es súper sencilla, es súper fácil de hacer. Además es rápida. Cosa que nos viene súper bien para estos días en los que estamos con muchas cosas que hacer. En esos días también es importante comer rico y sobre todo que la receta sea rápida. Pasados unos 10 minutos aproximadamente, este será el resultado. Y ya casi estaría todo terminado, listo para apartar en el plato. Espero que os haya gustado esta idea. Si es así, dale me gusta al vídeo y compártelo con tu gente. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y dale a la campanita para que Youtube te avise cuando suba una nueva receta. Nos vemos en la próxima.